He visto cómo en el salón de plenos había un grupo de escolares enorme leyendo capítulos del Quijote y me estaba acordando del famoso pasaje aquel que dice, ladran Sancho, luego cabalgamos. Bueno, pues eso es lo que le pasa al señor Bódalo. Y eso es lo que está pasando en gran medida en la política de Alcazar de San Juan, fundamentalmente con la oposición. El segundo teniente de alcalde señala las responsabilidades de Sánchez Bódalo como causa de sus últimas declaraciones. A través de cortinas de humo para tapar sus responsabilidades penales, administrativas y contables. Porque todo el proceso de aguas de Alcazar saben ustedes que se está tramitando en el juzgado de instrucción de Alcazar de San Juan y en el Tribunal de Cuentas del Reino de España. Por tanto, todas las responsabilidades se van a depurar. Por eso comentaba el anuncio de una moción para la reprobación del portavoz Ángel Puente y de él mismo. Si a alguien tiene que reprobar el pleno de la corporación, seguramente sea al único concejal que en este momento está imputado. Es sorprendente que pida la reprobación un concejal y un grupo detrás de él que no se mira a sí mismo. El presidente de Seporá asegura que el grupo socialista ha intentado boicotear la obra denunciando ante el gobierno que es ilegal que la haga el ayuntamiento porque la subvención la solicitó en su momento la Fundación Municipal. Todo Alcazar sabe que el Partido Socialista está boicoteando esta obra desde el primer momento, con infinidad de recursos, infinidad de recursos y además, fíjense, con una estrategia que llegó al extremo de instar mediante escritos a funcionarios del Ministerio de Hacienda para avisarles y para advertirles que el titular de la obra era la extinta Fundación Municipal y no el Ayuntamiento de Alcazar. Montalegre señala que era práctica común durante el anterior gobierno municipal que el ayuntamiento licitase obras de la extinta Fundación. Se licitaban obras cuando el Partido Socialista gobernaba, cuando la señora Tejado era la responsable de las contrataciones y no pasa absolutamente nada, se creen que no pasa absolutamente nada, pero está dándonos lecciones quienes evidentemente eludían todos los procesos de control legales que tenía el ayuntamiento. Asimismo, afirmaba que roza lo kafkiano que ahora la oposición exija los principios de igualdad, transparencia y no discriminación cuando se trata de inversiones. Estas estrategias están en las hemerotecas, estas estrategias están en las actas de pleno y esto es lo que todo el pueblo de Alcazar sabe, que para el PSOE es un problema, era un problema que Alcazar se generara inversión. Ese es el problema que tiene el Partido Socialista y ha intentado y lo ha conseguido en gran medida frenar el desarrollo y el impulso de Alcazar de San Juan y de esto es algo que tendrán que dar explicación. Aseguro también que en todo el proceso del proyecto se han seguido los trámites que han marcado los técnicos de la Fundación Municipal, que fue quien solicitó en principio la subvención europea. Dos técnicos que han asesorado a este equipo de gobierno en todo el proceso de ocio y comercio son amigos personales del señor Bódalo. Y uno de ellos además tiene una relación con una concejala del Partido Socialista actual. Y nosotros hemos seguido a rajatabla lo que estos técnicos nos han dicho que teníamos que hacer, porque es el procedimiento que seguían cuando el señor Bódalo era alcalde. Claro, ahora uno puede pensar mal, puede decir, oye, es que no te han asesorado bien, es que no te han informado bien, yo no quiero pensar eso. Además anunciaba que la situación de las viviendas de Hermanos Laguna se ha desbloqueado después de superar informes contradictorios y la intervención de las fiscalías y hasta de las embajadas. Porque debemos de ser los causantes de todos los males habidos y por haber del mundo mundial y de Alcazar de San Juan y evidentemente el señor Bódalo y el Partido Socialista son hermanitas de la caridad, que no han hecho nada mal, que todo lo han hecho bien, que no hay ningún problema, que todo lo gestionaban fabulosamente bien. Bueno, pues hablaremos largo y entendido. Pero había una herencia envenenada con cinco viviendas, con cinco expedientes del barrio Hermanos Laguna. Anunció que las viviendas restantes serán demolidas en cuestión de días y aseguró que el proyecto se realizará con los medios propios y las subvenciones de que se dispongan, teniendo en cuenta que los fondos europeos aportan un 80% del proyecto. El PSOE es una absoluta y constante contradicción, contradicción. Porque, por un lado, dice que si la obra la ejecutamos, es una obra faraónica, es una obra que Alcazar no necesita. Y si no la ejecutamos, dice que perdemos 5 millones de euros. Entonces, que se aclare. Y si no la ejecutamos, dice que perdemos 5 millones de euros.